Le doy gracias a mi Señor Jesús Por ese amor Y misericordia Que me das Y me regalas Bendición día Tras día Es por eso Que te alabo Mi Señor Y es que tú Te manifiestas En mi vida Con amor Misericordia Día tras día No siendo digno De merecer Tanto amor Pues yo no Me siento Digno de ti Tú me llamaste Con ternura Me ungiste Mi Señor Para ser un siervo Adorador No siendo digno De tu obra Mi Señor Yo he pecado Contra ti Contra ti Mi Señor Reconozco Que yo soy Desobediente Y aún así Me usas Mi Señor Te doy gracias Gracias a mi Señor Jesús Por ese amor Y misericordia Que me das Y me regalas Bendición Día tras día Es por eso Es por eso Que te alabo Mi Señor Y es que tú Te manifiestas En mi vida Con amor Misericordia Día tras día No siendo digno De merecer Tanto amor Pues yo no Me siento Digno de ti Tú me llamaste Con ternura Me ungiste Mi Señor Para ser Un ciervo Adorador No siendo digno De tu obra Mi Señor Yo he pecado Contra ti Contra ti Mi Señor Reconozco Que yo soy Desobediente Y aún así Me usas Mi Señor Oh 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 Gracias por ver el video.